Soy Ricardo. Me gustaría una educación para lograr mis sueños, no los de los políticos. Soy Pepe. Y quiero que mis maestros sean un ejemplo para todos. Soy André. Quiero que mi maestro le hagan exámenes como lo hacen a nosotros. Soy Jaime. Y quiero escuelas con tecnología y que me enseñen inglés. Yo soy Margarita. Y quiero que también mi escuela no se detenga. Que los maestros no se preparen es insulting, unacceptable. Quiero que mis maestros se preparen como yo mero. Y quiero que la transformación educativa avance. Quiero una educación que no la tenga ni Obama. La magia de poder, el poder de estudiar. Quiero aprender a emprender. Y quiero que mis maestros se preparen mejor. No hombre, no sé de más. Piensa bien. Yo elige al candidato que apoya la transformación educativa. ¡México! ¡Mexicanos primero!